Música 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 Amor mío, por favor, tú no te lo haces Yo contaré a la llave, ven a llave Amor mío, por favor, tú no te lo haces Yo contaré a la llave, ven a llave Amor mío, por favor, tú no te lo haces No volveré, no volveré, no volveré No querer ir por nada, no querer ir por nada No volveré, no volveré, no volveré No querer ir por nada, no querer ir por nada No volveré, no volveré, no volveré No volveré, no volveré No volveré, no volveré No volveré, no volveré